Hoy te voy a dar 4 consejos para pintar con acuarela Tip número 1 El papel es lo más importante Invierte más en él antes que en acuarelas Ya que uno de poco gramaje se arrugará Y puede llegar a romperse la hoja Tip número 2 Trabaja por capas No empieces aplicando color muy intenso Hazlo con tonos claros y poco a poco va aplicando intensidad Tip número 3 Haz una paleta de colores donde vea los tonos de cada pastilla Ya que cada marca tiene un color e intensidad distinta Número 4 Empápate de cursos y tutoriales Yo te aconsejo ver el curso de ilustración tradicional de la escuela de IBAC En el módulo 8 de acuarela aprendí dos técnicas en específico para crear texturas Primero con sal Aplicando un poco mientras está húmeda Ya que seque retiramos Y con plástico antes de que seque la acuarela Y recuerda que tienes un 55% de descuento con mi código David Juárez Te gustaría parte 2 Chao